Mujeres SOS, Red de Mujeres en Alerta por Ti, es la nueva estrategia presentada por el Gobierno de la Ciudad de México, la cual tiene el objetivo de combatir la violencia de género con mecanismos de prevención, detección del riesgo y canalización a los servicios especializados, este por medio de trabajo territorial casa por casa de diversas colonias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que el objetivo es atender la violencia que sucede en casa, ya que recordó que el 70% de las violaciones ocurren dentro del núcleo familiar. La secretaria de Cultura, Vanessa Bojorquez López, también presentó la cartilla de derechos para las mujeres para que se identifiquen y se reconozcan los casos de violencia, sobre todo que instancias del gobierno capitalino las protegen, así como números telefónicos.